Cambio La del siguiente Y el ultimo Yo seria el ultimo Coetas largo Así que Retras Vale Vamos por que Vamos por que Vamos por que Trevejo Ese esta acai Ese esta acai Ese esta acai Praldo Yangle Minаюсь Que te dejo Mas Ese esta acai Ese esta acai Nunca Si Gracias.